creo sinceramente que esta es la forma más extraña de empezar el blog de la velada del año 3 efectivamente este es mi tesla el modelo ese plate me lo he traído a madrid y he estado aquí grabando vídeos que próximamente veréis pero lo primero es el blog de la velada y aún más lo primero es cómo vamos a ir vestidos porque hoy se pelea el más grande no literalmente ya me entiendes ampe terby 7 qué pasa rey qué pasa con todo es un gran día me pego yo la velada lo saben no me pego en la velada contra malich y al final era así bueno venga entregaros unas cositas porque tú no irás así no yo no voy a ir de otra forma vamos a ir así a mí me gustaría agradecer este movimiento que vamos a hacer porque las dos últimas veladas me costaron un ojo de la cara tuve que vender un riñón en el mercado negro en la primera velada creo que fueron 2.500 la tercera la segunda velada creo que fueron 3k o algo así y ahora gratis cuánto te crees que vale esto cabrón esto no te voy a dar ni un duro vaya esto lo ha hecho Luis Wicham directamente y no te cobro porque eres mi colega en la velada del año pasado yo tengo una foto de un aburón play con la chaqueta que me estaba muriendo literalmente de calor este año me la pela todo lo último que sabemos es que salimos con él al ring eso nos enteramos ayer porque am peter organiza las cosas bien digo en el ring o sea con él no eso no también voy a salir dando backflips en esta casa funcionamos así en verdad todo el tiburón así he preparado algo guay para el escuadrón para acompañar a am peter en este día y son tres outfits un poquito originales y especiales en el diseño y en el proceso quería seleccionar solo uno pero me gustaron tanto los tres que dije cada uno de nosotros va a llevar uno así que los voy a sacar vais a elegir al azar el outfit yo tengo un favorito yo me voy a quedar con el restante y nos lo vamos a probar tengo los tres outfits derecha izquierda y en medio vais a elegir primero vosotros nada podéis elegir derecha medio izquierda lo que queráis cada uno como lo hacemos elige tu primero que si la cosa vale ayer primero de los tres yo la derecha va aquí la derecha y yo la del medio tenéis dos piezas a la de tres lo sacamos una dos tres pero bueno creo que es el mejor el suyo es el mejor pero porque no voy a ir con esto tío si quieres ir con este nos lo cambiamos quiero ver lo primero si este bro 100% me encanta es que se me encanta parte de la idea de apoyar muchísimo en vídeo pero apoyarlo muchísimo en plan muchísimo vale osea que grupo de amigos realmente haría esto delante de tanta gente vamos a cambiarnos tres dos uno el ganador de tres personajes no de cierto detallito lo pregunté en directo digo que frase ponemos un cambio a mí me encantaría cambios ahora el destino ha decidido esto para negociar amigos ya estamos llegando al metropolitano me he dejado la voz en mis cojones estamos en el coche me va pedazo de puto monstruo donde va estamos en el coche con juan que se puede de cagar en cualquier momento y menos 13 que nos puede hacer una antorcha aquí y un y algo de survival y bueno pues ya llevamos el outfit de ancar and peter esto es una puta mierda chavales muchos coches no sé si vamos a llegar por aquí nos queremos morir me voy a meter aquí con todo mi cipote te van a pegar una rajada en el coche en el parking que lo vas flipado ya no puedo dejar escondido hola muy buenas somos invitados y me han dicho que puedo pasar por aquí gracias chavales gracias por confiar en mí vamos al evento cada vez hablando más flojito esta era la parte del outfit que faltaba chicos que para conducir raro pero jajaja bueno de la tranquilidad ya vamos a la casa locura vamos chavales chavales estamos aquí estamos aquí estamos rando lo bueno es que es fácil identificarnos que nos encontremos jk que jk El rostro sale más guapo, ¿eh? Oye, lo de la calva, tío, ¿o qué? Te vas a sacar artillería, la verdad. Un saludo a mi madre. En Marte nos enfrentamos. Un saludo a la madre de Grefg. Un saludo... Este dio dio vergüenza, venga. Nada, gente, vamos a ver qué nos preguntan aquí. Y mucha peña, tío, mucha peña. Esto está siendo un poco al local. ¡Uno! ¡Dale, tuve, 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 tuve. Llega nuestro momento, chavales. Estoy muy nervioso. El momento de lucir la facha. La gran alfombra roja. ¡Ah! Mira cómo se aclama la gente. O sea, me encanta el look, cómo vais. Bueno, a ver, esto surge obviamente de la idea de apoyar al máximo a Peter. Y yo dije, quiero hacer algo muy meme. Aparte de no pasar calor, porque estamos en verano. Y ahorrarnos el sueldo del lowfit, que tampoco era plan, ¿sabes? Que apoyamos a nuestro amigo y encima vamos fresquitos. Así que nada, se basa en la cara de Ampeter. Hemos puesto el detalle de Ankar Ampeter en las mangas. Bueno, amigos, ha sido un momento muy bonito cuando nos han puesto en las pantallas y se ha escuchado el estadio, que aún no está ni la mitad de lleno, gritándonos. Se han puesto los pelos de punta y mira que esto va dirigido a Ampeter. Así que con muchísimas ganas, porque además es el primer combate y vamos a salir con él. Estoy incluso un poco emocionado y no ha empezado nada. Era el día para ir a SIGA. No me toques la polla. Encima que es pequeño. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? No, no. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Todo bien! Te traje el Slam, que lo sepas. ¿En serio? Sí. ¿Un Slam? Te traje el Slam. No, 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 no. Luego te lo doy. Yo no es sorpresa. ¿Cómo eres? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, mi bebo? Bien. Es un rarete, ¿no? Sí. Rarete, pero bueno. La mítica de Juan entrando con 30 amigos. Esa canción. Llega un gran momento, amigos, que es el de enseñar a Ampeter nuestro outfit, que no sé si lo habrá visto a través del directo. Y en teoría salimos con él y él es el primer combate. No sé si vamos con retraso, aparte del que tengo yo. Vamos a disfrutar. ¿Cómo sabéis que Ampeter, con los focus que están, nos me y ni se da cuenta? Sí, no, ni se va a lo que estoy hecho. Tío, presidente. ¡No, no, no, no! ¿Qué tal, cómo estamos? ¡Bien! Joder, qué linda vas, ¿no? Acabo de llegar, mucha gracia. Tú también estás muy guapo. ¿Cuándo actúas? Desde tu comiseta también. Vais con el mundo en el trevi para pasar el mayor calor del evento con el mejor traje. Pero yo esto dentro de una hora me lo quito. Yo estoy con siete botones ablochados, hombre. Con las llaves así y ya está. ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué pasa, cabrón? El lunes mundial de Fórmula 1, ¿eh? Se viene, se viene. En Kik, además, Ampeter facturando. Es verdad, cabrón. Ahora ganar el mundial en Kik. Vale, me han dicho que Ampeter ya va a venir aquí directamente porque es una superestrella y va muy focus y no lo podemos ver antes. Vale. Entonces, vendrá aquí. Y salimos con él. Y va a pasar de nuestra cara. Jodido, Rocky. Y poco más. Vamos, Rocky. ¡Argan, jefe! ¿Lo habéis de todo o qué? Muy bien, sí, se lo mola todo. Yo creo que te andas buscando para hacerse la foto contigo. ¿Has echado algo? Joder, no. Ya se lo han hecho. ¿Ya se lo han hecho los niños? No, 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 no. No lo sé. ¿Cómo estáis aquí? ¿Cómo estáis aquí? Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos así, vamos así. Vamos, el año. Vamos. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡It's fucking good! Vamos, eh, coño. Vamos. Está activando su betrónica. ¡No, calma! ¿Cómo estáis? ¿El que ha estado mental está? ¿Superfocos? Sí, sí. ¿Cómo se los han tenido? ¿Cómo el rey? ¿Qué está hacer en la foto, hermano? ¿A quién? No da igual el nivel que tengo. ¡Habalo todo! 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 Como ya sabéis, había dos personas muy especiales que tendrían que haber peleado este año que finalmente por problemas médicos no han podido. El primero de ellos, muchos lo conocéis, es... ¡Vaibiru! Y con él, ¿cómo no? ¡Papi Gaby! Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias Madrid por estar aquí. ¡Muchas gracias! Un fuerte aplauso para ellos, por todo el esfuerzo que hicieron. ¡Nos regaló a Coy San Cine! ¡Vamos! 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 Aquí estamos muy cerca. Es un lugar privilegiado. No vemos casi a hablar. Pero con menos escucho y este focus. Vamos. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Vale, 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 vale. ¡Vive! ¡Suéltame! 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 ¡Haimu Harden en este Ampeter contra Brand Mateos! Tengo que decir que yo prácticamente no os escucho nada, eh. A tres minutos, la gente parece que va un poco más con Ampeter. Estoy viendo a Ampeter muy sólido. Me dijo que se le da muy bien esquivar. Segunda esquiva, tercera esquiva que le hace a Brand Mateo, Ibai. Ahora mismo estoy viendo a Ampeter dominar este combate. Sí, Ampeter que de momento ha pensado bien este combate. A punto ha estado de Kaisa Ampeter. Le baila un poco y se ríe. Pero bueno… Le baila un poco y se ríe, Under. ¡Vamos! Pues una serie, que lo que se llama una serie, pero… Un izquierda recta, un hook, un crochet… ¡Vamos! 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 ¡Es gol! ¡Así, así! Un round, son tres. La verdad que hemos visto a Ampeter superior. En cuanto a cardio, ha encajado buenos golpes. Ha encajado mucho más golpes, ha hecho tres esquivas, que son increíbles. Va, va. Está agotado, Abraham, está agotado. Vamos. No tienes que regalar nada. ¡Segundo! Porque son trabajando, ¿no? Que ha comentado, Ibai, del escenario, de los nervios, la sensación térmica… ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí el abrazo de Ampeter, parece. Abraham más cansado, pero ahora Ampeter nos están encajando golpes muy buenos. Ni qué polla. Vamos a ver si nos metemos. Le separa el abrazo, pero ha seguido pegando ahora. ¡Vamos! ¡Vamos, mira, mira! ¡Vamos, mira! ¡Lo pago con las colas! ¡Ampeter y Ampeter sacando! Un punto de gana y de colaje. Solo quedan 11 segundos. Está totalmente reventado Ampeter. Pero ha sido una buena salida, ¿eh? Ha sido una buena recuperación cuando espalete que estaba medio asfixiado. Esa serie que ha tirado ha terminado… ¡Qué buena! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede, Ampeter! ¡No puede! El segundo round… No sé para quién ha podido ser. Ampeter no ha estado tan bien. Creo que la clave va a estar un poco en el tercero. Pero veo a Ampeter muy bien. Vamos a ver si se lo lleve aquí. El combate de Salvador… Tampoco ha habido… ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh, coño! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh, coño! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh, eso! ¡Eeeeh, eso! ¡Eeeeh, eso! Cuidado, que nada, a la sensación de la esquina de Ampeter que la va a empujar prácticamente, ¿eh? Ampeter que la va a empujar prácticamente. 50 segundos. ... atrás. Ahí es donde puedes conectar. ¡Oh, oh! ¡Se golpe raro! ¡Oh, oh, oh! Aquí le gana Ampeter. ¡Aquí le ha dado tres seguidas ahora Ampeter, muy importante! Ampeter se ha calentado. ¡No, no, no! ¡Ahora sí! ¡Eeeeh, el primer combate! ¡Eeeeh! Se le ha ganado en Abraham, ¿eh? Se le ha ganado. O simplemente… Yo creo que ha sido un show. No sé quién va a ganar, pero yo apostaría por Ampeter. ¡Vale, Andrés, tío! Yo lo he visto nominando al centro de divinos, que no sé quién es. Lo he visto estirando, lo he visto golpeando, para mí ha conectado bien, tío. Creo que, independientemente de quién haya ganado, que no somos jueces y no lo tenemos claro, hemos visto a nuestro puto amigo de darlo todo y estamos muy orgullosos de él. Solo esto ya ha merecido la pena, pase lo que pase. Es el mejor del mundo. ¡Col 2, Wismichs, a 1! ¡2 a 1! Decisión mayoritaria. ¡Ha sido! ¡No hay un gran jugador de sangre! ¡No hay un gran jugador de sangre! ¡Nos vemos! ¡Abrard Mateo! ¡Abrard Mateo! Debe estar en las buenas y en las malas, tío. y ustedes van a ir al final de la compañía que está dedicando a irene aquí su compadre, aquí esta servicios una GOD ¡Puta vida, tío! Pero bueno, es lo que le he dicho a Andrés, chavales Estar ahí, tío, en medio de todo el mundo El protagonista del show Eso ya es una puta victoria Y es verdad que mola ganar Y yo lo entiendo porque me encanta ganar Pero estar ahí dejándose los huevos Ya es ser un puto ganador, tío Y hay que quedarse con eso ¡Puta! ¡Eeeeh! ¡A salto! ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza Jaime? ¿Cómo ha empezado este combate, Jaime? ¡Vienta! Solo dos, tío, a River ¡Penado ahora! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Requiló! ¡La perra! ¡Vuelo Marina! ¡Marina! ¡Se volvió loca, Marina! ¡Vuelo Marina! ¡Conectando mucho contra Xavi Rivera! Pero la llega mucho más Y mejor la bolsadora española ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Xavi se volvió loca! ¡Xavi se volvió loca! ¡Dios! ¡Y Xavi River sigue conectando! ¡Qué barbaridad de combate! ¡Una de las mejores que hemos visto sin duda! ¡Vaya guerrera Xavi! ¡Cuántos golpes han conectado! ¡Xavi no para de golpear! ¡Marina se repiente! ¡Suena la tirada! ¡Suelve el combate! Cuando hemos estado con Ampeter Me he perdido el combate de Rivers Mexicana contra Rivers Española Yo voy con Rivers Mexicana La conozco más, le tengo cariño Pero creo que Gana Rivers Española Ojalá no Vamos a verlo porque creo que están levantando los brazos ya Esquina azul, Marina Rivers Independientemente de este resultado El apoyo que tiene Rivers México es increíble Se tiene que quedar con eso Y felicidades a Rivers Española ¡Mira cómo sale Lutu! Tío, no me queda voz tío Sale de puto Goku grande Lutu En esta pelea voy con Fernan Le tengo mucho cariño a Lutu también Pero hostia, salir de Goku Muy loco ¡El rap de Fernanfloo! ¡No me lo puedo creer! ¡Historia! Una polla está saliendo Fernan con el rap de Fernanfloo No me lo creo Firmita la bandera de El Salvador ¿Por qué está todo tan en silencio? Ah, ya no En medio de Lutu Fernanfloo Ahí va Gracias, tío ¡Fine el asalto! A la línea de frontación Está buscando de mi lado Le está buscando abajo Fernanfloo Constantemente Muy bien Qué bonita derecha cruzada Ahora Qué bien Qué bien Fernanfloo Ahora le lleva Cuidado Contra la izquierda Contra la escuadra Lutu Que saca el contraataque Hay una cosa, chicos Que hace que el evento aquí se sienta Un poco más frío, por así decirlo Y es que no se escuchan los casters, tío Supongo que es para no influir A los boxeadores Pero se queda todo en un ambiente muy frío Que solo se emociona la gente cuando hay algún golpe Y molaría que se escuchara Opinión mía, a lo mejor es una locura Más Este round, por ejemplo Aquí estamos en 1-1 Si no ocurre nada raro ahora Lutu Cuidado con Lutu Se anima Se anima el Milbaíno Se anima el Milbaíno también al ataque Son amigos Pero Anderes Parece que se han olvidado Hay una cosa que definitivamente me jode de la velada La primera Es que viéndolo En directo Y desde casa No eres consciente Del daño Que te hacen esos golpes Porque parece que van protegidos Y no hacen nada Lo digo en serio Que no os lo podéis imaginar No es lo mismo Que si peleas sin casco Y sin la protección y tal Pero jode mucho Y al mismo tiempo, tío Son meses y meses de preparación Para literalmente 10 minutos Se pasa todo tan rápido Y es tanto tiempo entrenando Para tan poco tiempo Que tío, me raya Viene el ataque Esto se va a terminar Qué combatazo hemos vivido Reven Se acaba Último golpe Ferna le pega Una Sola la campana Y la risca Qué calentada al final Tío Qué pelea más bonita entre dos amigos Yo creo que ha ganado Ferna A ver qué tal Y el ganador es la esquina roja Ferna Ferna Floro 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 Está el equipo de lujo así Como diciendo ¿Qué cojones? Una cosita Si yo me subiera ahí a pelear ¿Tú me entrenarías o no? Depende ¿De qué depende? No lo sé No lo sé Le marcó tanto el cambio físico Que no lo sabe No lo sabe Bueno, aunque no me entrenaras Me dejarías pegarte algún día Para darme confianza Sí ¿Queréis ver más boxeo o no? Ahora sí que soy amigos Tienen las bestias Desde Concepción Chile Se la Con el corazón Dividido entre Bulgaria Y España Misión Este va a ser El mejor combate de la velada Sin duda Y... ¡Bien! 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 Primer asalto A mí Se da en la mano Se toca La verdad es que, tío Lo vemos un poco de lejos Hasta en casa Literalmente No va a ir Cada golpe Jaime te puede mandar A la habitación de dormir Totalmente La habitación de un sueño Sin duda Cuidado Cuidado ¿Se ha hecho un golpe? No sé si es un golpe O se ha hecho daño Se ha lesionado No podría, creo Sí, sí, sí No, por favor, que no Sí, sí Traísimo Traísimo ¿Ha sido el hombro? No me digas esto No me digas esto Que a lo mejor Miso No puede continuar Soy el mayor Mufaz de la historia Te digo que va a ser El mejor combate ¿Qué pasa esto? Que me quiero reventar La puta cabeza Creo que Miso Se ha sacado el hombro No van a seguir Chicos En realidad Esto es lo importante Vamos ganando a Matt Lyons Va Vamos Ale Vamos Heretics Cabrón Vamos Heretics No, ahora en serio Chicos Putada para Xelao Porque no puede mostrar Lo bueno que es Y putadón para Miso En lesionarse Por lesión De su oponente A Xelao Que se lleva El combate de esta velada Es una putada ganar así Pero es el ganador de la pelea Y para Miso Que habrá perdido mucho peso Habrá entrenado mucho Es que tienes el cuerpo al límite Hay que aplaudir a los dos Porque esto también es parte del deporte Por muy jodido que sea Xelao y Miso Estáis si queréis Oficialmente invitados A la velada del año 4 Por cierto Os invitan a la velada ¡Ole! Muy buena Muy bien Ibai ha dicho Lo que tenía que decir Lo veo justo Buah, ¿quién viene ahora? Viene el puto rey Viene Fercho Le cambiaron el combate Hace cuatro días Ella es ¡Majichi! Demos la bienvenida Desde México ¡A la elegida! ¡A la elegida! No, aquí es Rivers Estoy moco Estoy moco, estoy moco ¿Qué? 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 Este combate ¿Qué es esto? Rivers Lo ganó 100%. Yo creo que… ¡Primeeer… ¡Salto! ¡Sola la campana! ¡Empieza a entregarse! Sammy Rivera, que sale muy rápido. Empieza a impactar encima de Mayichis, que también está a la misma contra la esquina. Madre mía, Revenen, también la intensidad del combate. Sammy Rivera… ¡Bum! ¡Pero esta tía se ha pegado esta tarde! ¿A qué es esto? ¿Esta mujer de dónde saca de energía? La Rivera está completamente loca, no entiendo. Están apoyando a los nuevos xeadoras y Revenen. ¡Rivela! ¡Sigue! 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 ¡Sigue pegando! Me están dando ganas de boxear, me cago en la puta. Me cago en la puta que me caliento. Quiero agresionar a Mayichis. ¡Cuenta más antes de Diego Rivera! ¡Se ha de último asalto, señoras y señores! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hostia, cómo ha empezado, tío. Ya veremos a ver qué ha decidido. Nos hemos equivocado con el mismo. Aquí sería mucha sorpresa. ¡Qué barbaridad lo de Sammy Rivera! Yo no me lo esperaba para nada este combate. ¡Tres segundos! ¡Sigue golpeando hasta el final! ¡La gente se acercó el gol! ¡Tenía un gol! ¡Aplausos para Mayichis! Marta, llega a durar un poco más el combate y yo creo que es cago para la Rivera. Totalmente. Gracias, Marta. Gracias, Marta. No hay nada. ¿Os imagináis que ahora el juez dice... Resultado dividido. Dos a uno. Mayichis. No sería ni la velada ni el concierto del año, sino la robada del año. Por decisión unánime... Unánime. Claro. Aquí unánime. ¡La esquina rota, River! ¡Aplausos! Bravo por River porque el nivel de cardio y aguante para todo eso es de admirar. Y ahora sí que sí, el gran final de la velada. ¡Ojito que viene! ¡La bestia! ¡La verdadera bestia! ¡La verdadera bestia! Lo llevo diciendo unos días y no me preguntéis por qué, pero siento que Germán viene demasiado... Demasiado preparado para esto. Vamos a comprobarlo. A los dos goceadores que van igual. ¡Madre mía, Germán! ¡Madre mía, Germán! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado a los tenizados que mata a Robert! ¡Se está reventando! ¡Germán, el mano! ¡Germán lo está matando ahora mismo! ¡Sí! ¡Germán va con todo! ¡Germán va con el drama! ¡Qué ha pasado a los tenizados que mata! ¡Coscu, recordemos! ¡Representando Argentina! ¡Uh! ¡Germán lo chile! ¡Uh! ¡Pero no lo ha pasado! ¡Bero no lo ha pasado! ¡Madre mía! ¡Saludó de la palabra! ¡Mamán lo que se está apunta con Fútbol! Tío, de verdad, ¿qué cojones le han hecho cuenta con Teo a Coscu en 10 segundos? Coscu necesita reaccionar, Coscu necesita responder. Jalancho parece ser más agresivo, viene el chileno. Coscu se intenta, casi le quita el casco. Casi le quita el casco. ¡Pero te va a verlo, Arnettia! La tensión auténtica, saldría. Abrazo de Coscu, abrazo de Martín. Este pavo viene en modo destroyer. Sí, casi. Ya, veo que Coscu está... Está muy sentido, ¿eh? Está a punto, yo creo, de intervenir. ¡Vamos, vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Se cayó! ¡Impresionante, Coscu! ¡Se cayó Coscu! ¡Se cayó Germán! ¡Se cayó Germán! ¡Se cayó Germán! ¡Coscu! Esto es lo más surrealista que he visto. De las primeras caídas que vemos en la historia de la verdad. Casi sin casco, sin casco. Coscu ha empezado a contraatacar y lo ha tomado. Sobita el casco, ¿qué estoy viendo? Es el combate más espectacular de todas las veladas. Totalmente. Está ahora tirando para tu cabeza. Están tirando de corazón los dos. Y cualquier golpe un poco aislado... Germán tiene que tener el corazón. Germán, cuidado, cuidado. Germán, listo. Se va a caer. Se va a caer. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Está fuera. ¡Victoria para Coscu! ¡Está fuera Germán! ¡Revert! ¡Había acabado! ¡Completamente mareado! ¡No respondió ante los golpes! Se iba a volver a caer al suelo. ¡Impresionante última pelea! No sé qué decir, tío. Hostia, qué locura, tío. ¿Qué acaba de hacer Coscu después del inicio que había tenido el combate? ¿Cómo lo ha remontado y ha ganado por KO? Sin palabras, sin palabras. Se lo lleva el argentino Martín Pérez de Isanglo a Coscu. Se lleva la última pelea de esta velada del año 3. Reven, qué pedazo de espectáculo hemos tenido. Jamás hubiera imaginado que Coscu venía así de preparado, tío. Ole su polla. Vaya combate, vaya show. Enhorabuena también a Germán, sobre todo por el inicio. Estoy en shock. Queríamos dar las gracias a toda la gente que ha estado en Twitch y ha vuelto a hacer el récord mundial, el streaming más visto de la historia. ¡Ovación para la gente en Twitch! ¡Ovación y ovación! ¡Nos vamos en el Tesla! Queridos amigos, por fin puedo hablar sin gritar y que me escuchéis. Terminamos el vídeo como hemos empezado, en el Tesla, porque he grabado vídeos muy guapos en Madrid, que si le dais amor al vídeo los voy a subir. Creo que ha sido un eventazo, he dicho las cosas que me han gustado, las cosas que no me han gustado. El último combate ha sido un cierre de ensueño para el evento y lo más espectacular que he visto en directo, os lo digo de verdad. Y gracias por acompañarme en esta experiencia de la velada del año 3. ¡Os quiero!